Tengo rechazos Te quedé rasgado de mi piel Perdi lo bueno No dejé de caer entre mis pies Y ahora estoy sin un formel Sigo sin poder me acercar Más al volver Estoy jugando a mi inconforme Corre y sin poderlo alcanzar Y nos esconder No puedo disimularme Solo soy lo que pueden ver No me alcanzarán Mi figura me descargarán Gritan y me quieren gritan Quieren lo bueno Puesto en sus cuerpos Para mostrar Toda vez me arranco De mi piel Tengo rechazos Te quedé rasgado De mi piel Perdi lo bueno No dejé caer Entre mis pies Entre mis pies Ni nos esconder No dejé de caer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Gracias.